Música Yo tuve un montón de mascotas Perros Perros Cerditos hermosos Que hermosa y elegante Gatos Gatos Caballos 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 Un cerdito, palomas, gansos, conejos Conejitos Ovejas Ovejitas Y una tortuga Hámster Peces, loros Tuve de todo Una gallina Y rumbo O un ciervo que crié Porque había quedado huéspano Hasta que pude devolverlo a su hábitat Y deciles chau Música 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 Música